Bienvenidos de vuelta al canal, estamos aquí de regreso en Call of the Wild Angler porque el día de hoy les voy a mostrar donde encontrar esta semana al legendario Spellfine así es que no se vayan Esta semana Spellfine se encuentra aquí enseguida del primer puesto que visitamos El equipo que acabamos de utilizar vendría siendo la Growly Hair, el Mediador, un Braider de 25 kilogramos y un Spinner del 2 y 0 La ventaja de Spellfine es que siempre lo podemos ver cerca del agua y simplemente vamos a lanzarle el sedal y tratar de capturarlo ¡Uy! Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va y mordió el anzuelo, ahora solo falta sacarlo Y ya casi lo tenemos, Spellfine, estamos a nada, vamos a capturarlo Un poquito más y ahí, aseguramos la pieza Y ahí lo tenemos, Spellfine esta semana ¡Excelente! ¿Qué les ha parecido el video de hoy? Si les ha servido no olviden suscribirse, compartir y comentar para más videos de Call of the Wild Angler Me despido, hasta luego y que tengan una excelente pesca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!